muy buenas amigas y amigos de la micro nada hemos hecho venimos aquí con un nuevo tutorial vídeo guía un poquito ya sabéis como podemos y como nos dejan el caso que hemos hecho un kit realmente a medida o mucho un conjunto de materiales los cuales creemos que son óptimos para empezar en el mundo de la micro o cambiar un poco ya renovar los que ha sacado solete un poco tu material pues un poco renovar con algo mucho más novedoso porque porque no estamos hablando que es una marca específica de micro la cual utiliza sus agujas sus productos es algo mucho más globalizado vale estos productos sobre todo vienen del concepto del tatuaje porque sabéis que a lo mejor la micro va hacia el tatuaje el tatuaje va hacia la micro se junta en un punto intermedio pues resulta que por ejemplo esta máquina lo bueno que tenemos que es el punto álgido no del kit realmente la máquina aunque podéis verla en otro vídeo también si queréis verla si buscáis en a que ponéis en youtube akira bodiar bronco vale podéis ver realmente este vídeo específico de esta máquina vale no voy a poner a explicarme de ella ahora vale porque podéis en otro vídeo que lo ponemos abajo en información si queréis por dejamos el link para que veáis y echéis un vistazo sobre esta máquina un poquito más específico pero vamos voy a un poco globalizar lo bueno de este de este sistema de conexión es que es global en el sentido que que todas las agujas dentro del sector del mundo de tatuaje valdrían para micro lo bueno es que todas las marcas que están especializadas en tatuaje están haciendo agujas para micro presentación que ocurre por ejemplo esta marca esta marca este es el concepto de aguja de micro vamos de tatu pero ahora mismo esta marca por ejemplo está haciendo agujas de 1 de 0 18 1 de 0 22 de 1 de 0 25 de 0 30 de 0 35 hasta incluso de 0 40 agujas tres agujas flat en paralelo agujas están haciendo cosas muy nuevas pero no solamente eso lo más importante es que si saliese otra marca mañana sería compatible con tu máquina vale tú piensa que estas son agujas que lo voy a ser sincero vale un euro la aguja vale es lo bonito de este kit que no tenemos que irnos a otras marcas que puede costar una barbaridad cada una de las agujas como podéis comprobar queda muy acorde con la máquina queda muy dermógrafo además la máquina valdría para tatuar esta pregunta me hace mucho nosotros la vendemos como mis con mis sin que se puede tatuar y se puede hacer micro presentación para un tatuaje que puede quedar un poquito corta vale yo miría a su hermana su hermana y otra hermana mayor que se podría además cambiar dentro del kit se podría cambiar gratuitamente no tiene ningún coste adicional porque el coste es el mismo que es la bronco la bronco mini y luego la bronco sencilla que sería esta la más grande de todas que ya sería para micro ya no valdría yo pero no la veo óptima para micro porque sería demasiado dura vale parecer sería exclusivamente para tatuaje vale pero si quisiera y se podría cambiar dentro de lo que es el kit se podría cambiar porque el precio es exactamente el mismo cejas labios aureolas para hacer todo el tema de micro por ejemplo yo recomiendo esta bronco la bronco mis que tenemos más las conexiones las conexiones son estándar son rca un rca estándar cualquier cable por ejemplo que veas en nuestra página web de rca valdría la conexión es estándar para cualquier fuente alimentación por ejemplo igual cualquier fuente alimentación todas son con jack que ocurre entonces por ese lado tenemos que el día de mañana nos falta el cable y no tenemos que irnos a su marca podemos irnos un cable más fino más pequeño más caro más barato tenemos un montón de posibilidades vale no obstante si queréis ahora la ponemos en marcha aunque repito yo creo que lo suyo es ver el vídeo vale original del producto vale sería lo suyo y lo que sobre todo también podemos elegir los colores vale que tenemos con esto que podemos elegir cualquiera de los colores pertinentes que tenemos dentro de la posibilidad dentro del kit a no solamente los colores podemos elegir un montón de cosas dentro del kit vale es un kit hecho a medida pero sobre todo tener en cuenta siempre que hagáis un pedido por ejemplo de este kit o vas a llamar un compañero vale para preguntaros varias cositas o va a preguntar realmente de color queréis los campos por ejemplo entonces los campos de trabajo que detalle de guantes usáis que agujas queréis vale porque si queréis por ejemplo más para labios o queréis más para aureolas o vamos a aconsejar unas medidas mejor que otras o unas marcas de aguja mejor que otras pero si simplemente para que sea una idea incluidas en el kit ya vienen 40 agujas vale tendría dos medidas y vienen 20 unidades en cada caja vale muy importante que ya es un tema tener en cuenta para simplemente amortizar este kit grande con muy fácil muy rapidito vale si también hay otra cosa a tener en cuenta de este kit es que una parte muy importante del kit es de regalo sale solamente por comprar este conjunto de materiales nosotros lo veis abajo por ejemplo la descripción de la página web que lo dejaremos aquí abajo en la cajita de información dejaremos realmente un enlace que va también directamente a la página web la cual podéis ver realmente todo que incluye este kit vale por lo tanto vais a ver una parte importante que viene el producto de regalo más cositas que vamos a poder elegir por ejemplo la medida de guantes los colores colores del cable por ejemplo este cable para mi gusto es horrible pues puedes elegir un montón de cables de colores hay como cinco colores diferentes que pueden acorde con la fuente de alimentación vale se puede cambiar algo de kit si se puede cambiar algo de kit oye mira pues yo tengo ya no quiero la fuente de la alimentación porque tengo que quería cambiar por otra cosa vale pues la parte que tú estás pagando se puede cambiar no todo pero se puede cambiar una o dos cosas se podrían cambiar no haber ningún problema la parte de regalo no la parte de regalo son regalos por lo tanto de esa parte no se cambia nada vale vamos a ver qué entre eso os parece vale vamos a ver un poquito más de cerca como decía empezamos que vienen con 50 50 cap y el soporte para los cap lógicamente para marcar tenemos un calibre un calibre de plástico con el marcador por ejemplo de de cejas con la guía para cejas que más tenemos para marcar tenemos también unos tombos que dentro de la micro no son muy populares pero si hay gente que los ha probado les gusta mucho y puedes elegir incluso el color que queréis de los tombos vale también es importante también puedes elegir o una de dos estos pincelitos son increíbles se mojan un poquito en agua y con el primo pigmento realmente con el que vamos a trabajar podemos hacer el diseño realmente de la ceja o también se pueden cambiar por unos pincelitos a modo de peine vale puedes elegir las dos opciones vale se puede elegir que más tenemos tenemos las fundas las fundas estos son los condom que se llama porque es un realmente un protector que se pone la de silicona que se pone realmente la máquina junto con el fungrip que también se puede elegir el color vale el fungrip vale lo puedes elegir con esta combinación de estos dos artículos con eso y con el cubre cable se quedaría totalmente tapada la máquina y no habría ningún tipo de contaminación vale siempre las agujas son de un solo uso y tienen membrana importante todas las agujas que nosotros trabajamos normalmente mayormente todas las marcas tienen membrana que no siempre pasa con los productos de micro la membrana es un sistema el cual internamente tú soplaría para que te hagas una idea y no pasaría nada de aire por lo tanto no pasa de contaminación vale la membrana creemos que es importante dentro del mundo del tatuaje es muy importante y creo que también debe ser así dentro del mundo de la micro que más cosas traemos traemos como decíamos ante los guantes no tengo una caja de guantes muy sencillita si quisieras que fueran rosas y tal que es pagar el extra que vale una una guante rosa pues también se podría hacer unos guantes rosas amarillos cualquier color que más tenemos vaselina vaselina lo utilizamos en el mundo de la micro se utiliza muy poca gente utiliza la vaselina y esto es como a modo vaselina es una bomba de vitaminas esto se llama green gold es una pomada que huele huele súper bien vale o dan ganas de chuparlo vale y comérselo y aparte es una bomba de vitamina lo que se hace es en cualquier tratamiento ya sea de la parte que sea a lo mejor exceptuando ojos a lo mejor depende en qué medida lo que hacemos es lo que hace este producto realmente es tapar el poro antes posible lubricar la entrada y salida de la aguja deja el poro lo cierro lo antes posible para dejar el mayor posibilidad de pigmento debajo de la piel por lo tanto mola mucho utilizar esto porque no mezcla los colores por ejemplo cuando hacéis líneas de las cejas por ejemplo diferentes colores esto lo que hace es evitar que esos colores se mezclen dentro de la piel mola mucho el producto si los utilizáis os va a encantar viene incluido por supuesto entre las cajas de agujas en este caso hemos puesto de Z así que si hay otra marca por ejemplo otros modelos que tienen otras medidas también más o menos por el mismo precio si vales un euro más o dos da igual se va a cambiar igual a gusto vale la fuente de alimentación esta fuente alimentación tiene un par de detalles que están graciosos va cambiando de color según el voltaje pero también si esta fuente de alimentación quisiera es una mejor se podría cambiar dentro del kit no habría ningún problema el cable como decía también viene incluido y el pedal el pedal es el que viene y el cable como decía se puede cambiar vale el soporte también que viene incluido tendríamos en la botita por ejemplo para para jabón y demás que también incluye por ejemplo tintas homologadas las desamogadas de golden ice también incluido viene 55 colores a elegir va a gusto vuestro vale si queréis más para cejas tonos más por ejemplo tierra o queréis por ejemplo para labios a vuestro gusto vale siempre las tres horas no son muy populares dentro de la micro dentro de datos son súper populares son unas toallitas un poquito especiales para limpieza que no dejan celulosa está muy bien está muy guay estas toallitas para limpieza también incluye por ejemplo un contenedor para el reciclaje de las agujas vale y sobre todo también por ejemplo un green shop también es una es un jabón espumoso ya sale espuma y está muy bien el tatu se utiliza muchísimo pero para micro es un poco más desconocido pero está muy bien porque lo que hacemos es la parte por ejemplo donde estamos trabajando tenemos un residuo de tinta ya sobrante esto hace un efecto de limpieza lo echáis y limpiais la zona por ejemplo de un efecto de limpieza mayor de lo normal que si fuera tanto agua o el jabón ya te digo a los efectos espuma también incluye como decía antes los cubre cables y también por ejemplo pieles sintéticas si queréis practicar un poco por ejemplo si en este caso vais a empezar las pieles sintéticas también están muy bien porque son tres muchas veces hay cosas por ejemplo que en este caso por ejemplo son tres unidades aunque veáis una son tres realmente las que incluye esta forma como repetía antes para ver todo lo que incluye toda la parte que damos de regalo la parte que pagáis vosotros podéis ver el precio importante tenéis abajo la cajita de información tenéis un desplegable digo con los links vamos a poner el link de la bronco vamos a poner el link por ejemplo también si queréis de las otras broncos si queréis para también verlas chequearlas que son unas máquinas un poquito más duras como decía antes son un poquito máquinas que son llamas a lo mejor para cicatrices por ejemplo si quieres hacer cicatrices pues a lo mejor ésta se puede quedar un poquito corta y sin embargo la bronco la bronco mini no por ejemplo ya digo la bronco normal yo no diría hasta ese punto vale aunque si quisierais y queréis más tatuar que hacer micro yo diría otro kit no diría este lógicamente vale por lo tanto ya digo me diría la bronco mix que sería esta o la bronco mini que sería un poquito ya más dura bastante más dura para hacer temas delineado sombra relleno cualquiera de las dos se defendería perfectamente ya te digo en delineado sombra relleno como voy a comprobar y digo es muy ligerita y sobre todo para ver las explicaciones repito mirarlo por favor y no lo perdí de vista sobre todo siempre acordados que nos tenéis siempre de información vale siempre nos podéis llamar os dejaré también un teléfono de contacto por si queréis preguntar dudas consultas oye pues mira yo estoy en murcia cuánto tardaré en llegar pues mira lo tenéis mañana allí si lo haces antes de las 6 de la tarde hoy lo tienes ahí mañana por ejemplo te pongo un ejemplo simplemente dejo el teléfono de contacto cualquier duda que tengáis podéis hablar conmigo directamente vale yo soy el jefe de venta raúl encantado siempre de estar a vuestro servicio y cualquier información que necesitéis ya sabéis cualquier duda oye mira eso que he visto que me alquino me interesa previsto el jabón que me ha parecido curioso llámame y te lo explico mucho mejor vale nada lo dicho espero amigos y amigas de la micro espero que os haya gustado y nada cualquier cosita no llamáis que bronco yo yo Gracias por ver el video.